Y ahora, el Perú entero baila y goza, con lo nuevo, orquesta folclórica, Tomos Impacto de Huánuco. Así, así, como, 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 wepa, 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 grabando para Estudio Record A y L Producciones. Tengo una pena que me mata, porque se ve, mi amor se ve, donde que se ve no sé nada, no valgo nada sin tu amor. Tengo una pena que me mata, porque se ve, mi amor se ve, donde que se ve no sé nada, no valgo nada sin tu amor. Dígale que la quiero, dígale que la amo, dígale que sin ella me muero sin tu amor. Dígale que la quiero, dígale que la amo, dígale que sin ella me muero sin tu amor. Ándale y dile, que la quiero con toda mi alma, dígale que mi vida no tiene sentido, me muero por su amor. ¡Así! ¡Vamos ahora! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Goza, goza! Tengo una pena que me mata, porque se ve, mi amor se ve, donde que se ve no sé nada, no valgo nada sin tu amor. Tengo una pena que me mata, porque se ve, mi amor se ve, donde que se ve no sé nada, no valgo nada sin tu amor. Dígale que la quiero, dígale que la amo, dígale que sin ella me muero sin tu amor. Dígale que la quiero, dígale que la amo, dígale que sin ella me muero sin tu amor. ¡Qué herida la madrina Vicenta Juan de Dios Flores! ¡Hizo increíble y así reza Juan de Dios! ¡Ricardo Auleriano! ¡David José Marcelina! ¡Y Alejandrina! ¡Pero qué bonito se baila, se goza, se goza, se baila, así, así! ¡Oye, pero sí, García en Chausa! ¡Fariana, el Iberta, y la familia Juan de Dios, y que vive el cumpleaños del Señor! ¡Cruz Juan de Dios! ¡La gente de Raccicancha! ¡Esta vez todo! ¡Esta vez todo! ¡Porque no podemos parar!